Bueno, Ministra, ¿cómo evalúa usted la reunión de hoy con los gremios, teniendo en cuenta que se hablaba netamente de paritarias? Bueno, hace una reunión positiva, hemos estado conversando de diferentes aspectos que hacen los salariales del sector docente. Se ha manifestado cada gremio con su petición y le hemos manifestado, juntamente con el señor Ministro, cuáles son las posibilidades de la provincia que están relacionadas a lo que ya se planteó en la paritaria de toda la administración central que el señor Ministro ha convocado días pasados. Vino la gente de ADE diciendo que pretender un 20% de aumento, pero no estarían tampoco conformes que se le dé menos del 10%. Bueno, cada sector hizo su planteo, por supuesto. Nosotros, al igual que en la paritaria con la administración central, le hemos dicho que el gobierno va a esperar la pauta inflacionaria del mes de julio, los efectos de poder formalizar y definir la propuesta del gobierno. Bueno, sin duda ellos contemplan desde el gobierno de ADEP una supuesta recomposición 2018 que muchos de los sectores de docentes, en realidad el 2018 está por encima del pauta inflacionaria. Tenemos información respecto a eso, así que bueno, vamos a conversarlo seguramente el segundo año que viene. ¿En qué término se negoció el tema de la junta y de la grilla docente? No, eso no estaba en carpeta porque uno hace a la paritaria sal de él. Ministro, ¿y qué va a pasar el viernes? ¿Están invitados también los gremios docentes a participar de esta reunión del Frente Amplio? No, porque este era un tema pura y exclusivamente de la planta permanente, que era un tema que estaba centrado en la expectativa que tenía el sector de la administración pública y sobre temas que ellos querían plantear porque no estaban seguros con el tema de la antigüedad, con el tema de otros ítems más que ya lo habían marcado y que quieren tener esa reunión para saber cómo va a salir la reglamentación del tema de la planta permanente, que bueno, eso se lo va a recibir. Bueno, acá no se ha hablado de esto con el sector de educación, que son temas distintos. De todas maneras, creo que ha sido una buena reunión. Como siempre, en toda paritaria, cada uno defiende su posición y nosotros estamos tratando de mediar, de buscar la mejor solución para la gente, ¿no? Dentro de la posibilidad. Ministro, ¿cuáles son los números que maneja el gobierno? ¿Números respecto a qué? ¿Para la recomposición o lo que piden los gremios? Los números que maneja el gobierno son los que va a dar el INDEC, ¿no es cierto? La próxima semana, en estos días, que va a ser, digamos, la inflación de julio y la idea del gobierno, que es un avance importante de empezar a emparejar, ¿no es cierto? Pagar la diferencia respecto al tema de la inflación comparado con el aumento salarial que se dio en este año. ¿Es posible dar un retroactivo? Y bueno, esto lo tendrá que analizar, ¿no es cierto? Nosotros, y especialmente el Ministerio de Trabajo ni Educación, tampoco nos maneja los números. Esto habrá que verlo. Siempre ha habido vocación de diálogo y de a poco se ha ido avanzando. Creo que se avanzó importante, ha sido el avance que ha tenido sobre todo el sector de educación, no tanto así la administración, que seguimos trabajando para ver cómo se puede llegar. ¿Cómo se puede llegar? Hemos pasado un cuarto intermedio para, cuando tengamos conocimiento de la pauta inflacionaria del mes de julio, se va a convocar, como lo hicimos, primero a la administración y el segundo día a la educación. Entonces, es la palabra del Ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fus, y la Ministra de Educación.